La capacidad de vivir mi gran entertainment Y bailar sin ti Yo sé que unirá Que te pierdas de boca Y disfrutarás De una noche que Nunca olvidarás Quieres bailar esta noche Vamos a bailar 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 Muchas noches te invito a ver esta noche ¡Ven, ven! ¿Quieres bailar esta noche? ¡Ven, ven! ¡Gracias!